Llevo como abrojito prendido Dentro del corazón una pena Porque te fuiste ingrata del nido Y a mi vida tan serena Condenaste hacia el dolor Nunca podré arrancar de mi pecho Nunca el abrojito pulsante Y ando por todo el mal que me has hecho Con el alma agonizante Sin fe, sin nido, ni amor No sé por qué te alejaste de mí Si te adoré con ferviente pasión No sé por qué me engañabas así Sin demostrar tu desabón Con tu querer Yo era un hombre feliz Y nunca pensé que esta ardiente pasión Era un puñal que me habría de abrir Esta herida en mi corazón Llevo como abrojito prendido Dentro del corazón una pena Porque te fuiste ingrata del nido Y a mi vida tan serena Condenaste hacia el dolor Nunca podré arrancar de mi pecho Nunca el abrojito pulsante Y ando por todo el mal que me has hecho Con el alma agonizante Sin fe, sin nido, ni amor